Estas arrancan las competidoras. La partida es un poco mala para la número uno. La Llewa Hissian Goddard se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por el centro. Traffic Stopper a tomar la punta. Ataca la gigantona My Little Runaway. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene aproximándose Lady Robin por dentro. En el cuarto por la parte central de la cancha se viene acomodando Foggy Bottom. Luego intenta meterse por dentro. El ejemplar Augure junto a ella viene apareciendo la número cinco. La Llewa Lady Crocker. En el penúltimo está Red Lar. Mientras que Hissian Goddard está en la última colocación. Del primero al último hay unos trece cuerpos. Veinticuatro exactos. El parcial para los primeros cuatrocientos metros. Traffic Stopper está en punta con William Antoyorio. Y ventaja de cuerpo y medio sobre el ocho. My Little Runaway que está en el segundo. En el tercero Lady Robin. En el cuarto aparece Foggy Bottom. En el quinto intenta meterse Augure. Junto a la número cinco la lleva Lady Crocker. En el penúltimo está la lleva Red Lar. Mientras que la número uno Hissian Goddard continúa en la última colocación. Se defiende Traffic Stopper en punta. Ventaja de medio cuerpo ahora sobre My Little Runaway que la sigue buscando. La sigue acosando. En cuarenta y nueve cuatro para la media milla. Lady Robin está tercera. Foggy Bottom mejora desde la cuarta colocación. En el quinto intenta meterse por dentro Augure. Hace lo propio la número cinco. La lleva Lady Crocker. Desde el fondo mejora la número seis por el centro Red Lar. Y se quedó nuevamente Hissian Goddard en la última colocación. My Little Runaway desplaza por la parte externa. Aunque se resiste por dentro Traffic Stopper. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina My Little Runaway. Insiste por dentro Traffic Stopper. En el tercero intenta atropellar Lady Robin por la parte interna. Y ahora hace lo propio la número tres Augure. Pero está crecida My Little Runaway con Francisco Monroy. Insiste Augure por la parte encendada de cancha. Augure. Está un cuerpo. Augure inmensa. La va a liquidar. Ganó Augure por fuera. Segundo My Little Runaway. Tercero Foggy Bottom. ¡Hay fotografía! Creemos que Augure la liquidó en plena raya.